King Records Directamente desde Downtown Deco Deco Bárala, bárala, bárala K.R. Yeah Algunos tiran, no eres como se supone Pero a mí no me gustan con tacones Amo tus sneakers, sus anchos pantalones Yeah, yeah Ya no creen en el amor, relaciones anteriores Le hicieron daño y ha roto corazones Dejaron marcas que no fueron chupones Yeah De prisa Que quiero probarte, estás durota, estás ricota Quítate la ropa Y báilame un perreíto, under Juro que no te vas a olvidar de mí Te quiero volver a ver y responde Sí, sí, tranqui, ¿cuándo es donde? Y báilame un perreíto, under Juro que no te vas a olvidar de mí Te quiero volver a ver y responde Sí, sí, tranqui, ¿cuándo es donde? Yeah Mamacita, tu boca La única que quiero besar Tú me tienes más Nuestra noche pa' Bogotá Recuerde, yo te quiero ver Te quiero robar Solita pa' mí, pa' mí No te voy a mentir, no te voy a partir Nadie como tú me ha hecho venir Hoy hacemos una combi flow, baby, lejos Y desde que estás conmigo, no dejo de pensarte Te lo juro, mami, que no voy a dejarte Yeah Dios mío, bendito, tú tienes la cara y el culo bonito Quiero darte suave, lento y despacito La música suena y decora tus gritos Yeah Quiero verte otra vez Pa' terminar lo que comencé La bailadita me pide revancha Borracha pero buena muchacha Ey Quiero verte otra vez Pa' terminar lo que comencé La bailadita me pide revancha Borracha pero buena muchacha Ey De mí la gente habla y mucho se supone Pero sé que yo te gusto con cone, mami Disfrutamos todas las posiciones De prisa Que quiero probarte tan duro, toda ricota Quítate la ropa Y bailamos un perrejito, under Juro que no te vas a olvidar de mí Te quiero volver a ver y responde Sí, sí, tranqui, ¿cuándo y dónde? Y bailamos un perrejito, under Juro que no te vas a olvidar de mí Te quiero volver a ver y responde Sí, sí, tranqui, ¿cuándo y dónde? Directamente del downtown Deco KR Buff King Records